Mira Raz, vamos a enseñarles a estos chamaquitos como se hacen. En la ecuatoria la englafe se entiende las palabras, en el englafe castellano soy yo maestro sin la aula, mago como Harry Potter, alquimista con una fórmula que explote sus orejas y en su mente donde se penetra esta letra y se esconde hasta el día que los ricas necesitan mencionar sus nombres. Notas en gotas, el estigue a sota, pangueas como el funny, el genie y peyota, como mueves a pota, la cola que popola, me mando a hacer las letas en Colombia. Amores, amores, pero yo no me enchulo, dice que es virgen, pero le gusta por culo, mejor me quedo viudo, solo se lo empujo, luego maduro, me tomo un fútbol y le llamo uno, güey. Yo, diré para siempre, nunca le temo a la muerte, eternamente. No hay música vivida, aunque me vayan a matar, no me pueden parar, esto me hace inmortal. No me pueden comprender, aunque me pueda entender, no es lo mismo observar, algo que no lograste ver, no es lo mismo respirar, es que no puedas oler, no es difícil ponerte a pensar si me haces tu vida. Celebro tamaño de la gaña, quemado como lasaña, no me trae mucha maña, araña con su tela araña, los cristales se empañan, sin cumplir sus pesallas, ustedes patrallan con su cumbo imaginario cristiana. Soy el peromero, dime el señor, de los cielos, traficando rap como una, droga para su cerebro, no más ataques, sepilerse con la lírica que tengo y quemo más de oro, las que la marihuana que yo prendo. Eres nuestro, no estás contra nosotros, ni me vengas a saludar, porque así yo, ya ni te conozco en este mundo, soy un voto, veneme en el oro más profundo, en el mundo. Yo, viviré para siempre, nunca le debo a la muerte, eternamente. Mi música, mi vida, aunque me vayan a matar, no me pueden parar, esto me hace inmortal. R. 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 We are the team among the society. Tony Rivera, el que es lo que esperan, ya los rican, entrando a tu cerebro. Tvamos jugando, aquí vamos, comenzando, un nuevo tiempo, para todos esos tramperos, que quieren, muerto. Llegó ya el momento de despertar en este tiempo, arte de la grabación que en su mente yo proyecto El buzo del alfabeto, mucho acompañada ya con estos ritmos, mucho intelectos que conducen al exceso Escuchas ya nuestras voces, somos esquizofrénicos, lo oyen, dejándote lesiones, impresionando tus razones Confundiendo tus emociones, en este preciso momento, entonces, te darán cuenta, quiénes son los dioses